Hoy te traigo una receta muy diferente para preparar el repollo, fácil y súper rica. Para comenzar con esta receta aquí tengo medio repollo, le quitaré el tallo y lo picaré bien finito. Una vez picado lo llevaremos a un bol. Echamos suficiente agua y un poquito de sal. Y reservamos durante 10 minutos. Ahora vamos a picar una cebolla finamente. Aquí un mensaje muy importante. Facebook únicamente está entregando nuestros videos a las personas que interactúan con nuestra página. E interactuar es darle mucho amor a este video. Así que dinos, ¿de cuál país o ciudad ves nuestros videos? Para enviarte un saludo especial en la siguiente receta. Ahora en una sartén agregamos un poco de aceite. Con ayuda de una brocha de cocina lo esparcimos. Agregamos la cebolla picada y sofreímos. El saludo especial de hoy es para... María del Carmen que nos mira desde Uruguay. Y para Isabel Castillo que nos mira desde Caracas. Gracias por ver nuestros videos. Mientras se cocinan volvamos con el repollo. Escurrimos bien el repollo para sacarle el exceso de agua. A continuación agregamos el repollo en un bol y también la cebolla que sofreímos. Le voy a agregar 4 huevos y mezclamos. También puedes condimentar con un poquito de sal y pimienta. Le vamos a agregar taza y media de harina. Y mezclaremos bien estos ingredientes. En este punto separamos pequeñas porciones para hacer bocaditos de repollo. Ahora lo vamos a freír en aceite bien caliente. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta. Si es así, déjame la frase. Me encanta el repollo. Para dejarte un saludo especial en el próximo video. Cuando estén doraditos le daremos la vuelta. Para cocinarlos del otro lado. Los dejo hasta que queden bien doraditos. Voy a poner en un envase media taza de yogurt natural. Dos cucharadas de mayonesa y mezclamos bien. También agregamos un poquito de sal. Un pepinillo picado. Y ya podemos servir nuestros bocaditos con esta salsita deliciosa y súper fácil de hacer. Me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10 para saber si te ha parecido útil o interesante. Deja tu opinión en la caja de los comentarios. Espero te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, no te olvides de dejar tu me gusta. Gracias por disfrutar del contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!